Baby, cuando yo cogí lucha yo no te veía Si tengo aceite, mala mía Cuando yo cogí lucha yo no te veía Y hablaron de mi corazón Mujándome, tumbando botellas con pilas de cuero Crepado en la mesa tirando dinero Ríéndome, mullándome de ese tema Mujándome, tumbando botellas con pilas de cuero Mujándome, tumbando botellas con pilas de cuero Cuando yo cogí lucha yo no te veía Si tengo aceite Mujándome, tumbando botellas con pilas de cuero Mujándome, tumbando botellas con pilas de cuero Tengo una herida Una herida dentro de mí que no se sana Pila de espana que yo de cuando era grande Basta lo que se me verá como la lana y se me miraron por nada Y yo viviendo el otoño y montana Comprando todo lo que me da la gana Llevándome de aquel que tiene carne y yo con Llevándome de aquel que tiene carne y yo con dinero de más Ahora me doy cinco horas Up, up, down, down Up, up, down, down Parece que tengo un video Todos los días con un carro nuevo Mi papador, hey, hey, hey Que en tu jeva yo soy el jevo Vivo mi vida tranquilo Y sin falta de ninguna manera Soy de uno, no de dos Y mi mano alza Sé lo que se siente Estar rodeado de pan a palzo Soy de uno, no de dos Y mi mano alza